que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy voy a hacer un vídeo por primera vez con una especie que no tenía en mi colección y es una premna las premnas son árboles o arbustos de hoja muy pequeña es una de sus principales características es un árbol tropical muy muy fuerte muy llamativo por la forma en como reduce la cantidad de sus hojas y yo no tenía en mi colección siempre me habían preguntado que cuando trabajaba una premna que cuando trabajaba una premna pero bueno yo no tenía en mi colección lo dije en un par de ocasiones y bueno sobraron manos caritativas que hicieron donaciones a este servidor y me regalaron material para poder trabajar y este es uno de ellos quiero agradecer a las tres personas que hicieron me hicieron regalos de este material mi amigo henry mi amigo mauricio y mi amigo cristian que desinteresadamente me regalaron material para poder trabajar la premna como les digo es un árbol o un arbusto muy deseado muy buscado muy usado tropicalmente en esta parte del planeta para bonsai y como les repetí hace un momento una de las características más relevantes más llamativas de la especie entre muchas cosas es la forma en como reduce la hoja y es que podemos encontrar cosas como esto que es literalmente un una maravilla no sé si se alcanza se me cayó se me cayó pero por aquí hay otra que son demasiado pequeñas el tamaño de la hoja vean y compare con hojas como hojas como estas y se hacen todavía más grandes todavía pero vean lo diminuto vean la proporción es increíble la forma en como este árbol reduce la cantidad de hojas bueno yo hoy voy a trabajar esta es una de las varias que me regalaron mis amigos y yo voy a empezar con esta el día de hoy esta es una estaca otra cualidad se reproduce súper bien dato curioso y un poco vergonzoso porque no no he podido reproducir esta especie yo por esquejes no sé qué es lo que pasa no sé qué es lo que tengo no sé qué es lo que hago pero todos me dicen yo nada más agarra y corta y siembra y eso pega yo lo he hecho de las mil maneras y no ha habido forma de que a mí me pegue pero bueno esta es una estaca de mi amigo henry de él tiene un árbol que es una cosa es una bestialidad y esto literalmente era una rama que cortaron sembraron y bueno me la regalaron y aquí está yo la he dejado crecer simplemente la he dejado crecer la he abonado esta rama no la traía sea vea la fuerza con la que brota esto y bueno lo que voy a hacer hoy es ya hacer una pequeña selección de ramas voy a sacarla de acá voy a revisar un poco el ángulo voy a ver con qué puedo trabajar qué forma le puedo ir dando y vamos a empezar a ver el procedimiento y el trabajo con esta miguel lo que voy a empezar es a defoliar la premna el día de hoy para empezar con el trabajo que les acabo de mencionar así es que empezamos con el defoliado bueno muy bien ya estoy terminando con el defoliado son bastantes las hojitas y como verán no las quite todas en su totalidad valga la redundancia no las elimine por completo porque hay muchas de estas ramas que se van a recortar para fomentar brotación interna obviamente algo más denso una característica o algo que yo pienso también de esta premna de esta especie es que al densificar tanto al ser tan tanto el crecimiento tan abundante y tan tupido habrá que tener cuidado en algún momento porque podría perder follaje interno entonces hay que tener cierto cuidado porque no le llegaría tanta luz solar a lo interno ok entonces bueno ya tengo el árbol de foliado y vamos a analizarlo básicamente ha crecido por donde ha querido simplemente el árbol ha pasado desarrollándose ha largado bastante los brotes y bueno hay que empezar a tomar decisiones de buscar un frente buscar un ángulo a mí este frente me gusta por la disposición de esta rama que está acá me gusta la disposición de esto de esta otra rama que está acá y suponiendo eso viendo el árbol como está yo pensaría en pararle algo un poco más dramático tal vez inclinar el árbol un poquito así el árbol está bastante opa es un reguero ya está bastante desarrollado tiene raíces inclusive saliendo por debajo entonces yo consideraría tal vez inclinar el árbol un poquito así para darle más peso a esta rama direccional contrapesarla con esta rama que tengo acá entonces diciendo eso quiere decir que esta rama no me está sirviendo de nada entonces voy de una vez a cortarla y a pensar en otro esqueje si es que sale que a mí no me han salido estos bandidos esquejes y lo que procede a continuación también es quitar algunos brotes como este que sale totalmente vertical de una intersección entonces vamos a quitarlo y buscaremos otros que estén naciendo de la misma manera de momento me voy a quedar solamente con eso creo que sí y voy a quitar algunas tocones de cortes anteriores que ha tenido este este arbolito para ir mejorando un poco la visión del árbol la estética y mientras hago esto quiero mandar un mensaje un saludo muy especial hasta alemania la serie al hacia el lugar de que se llamaba bavaria cerca de donde está el jardín del señor walter paul al amigo joseph con el que este fin de semana estuve compartiendo con él un rato por videollamada estábamos haciendo una tutoría una consultoría virtual con el amigo joseph hasta alemania imagínense usted qué bien nos fue y bueno joseph tiene una muy linda colección de árboles rescatados él tiene un proyecto de rescate de árboles me contaba un poco que allá en alemania con el cambio de estación la primavera y demás algunas personas pues piensan en renovar su jardín y bueno él tiene una especie de negocio o una especie de servicio en el cual él rescata esos arbolitos de ser tirados a la basura y que se mueran entonces joseph se encarga de recogerlos y ha recogido un material que es una lindura unos maples con unos troncos así unas unos enebros pinos bueno de todo ibiscus tiene un ibiscus que es una cosa así una brutalidad de árbol que bueno el saludo hasta alemania al amigo joseph joseph es costarricense también pero radica ya hace varios años en alemania ahí tiene familia y tiene ya su vida hecha así es que el saludo muy especial para el amigo joseph muy bien y recordarles que también es parte de los servicios que mi taller de bonsai ofrece si usted está en una parte del mundo que no es costa rica y quiere tener acceso a estos servicios mi taller de bonsai ofrece consultorías virtuales por vídeo llamada personalizadas a cualquier hora del día de en cualquier lugar del mundo simplemente es ponernos de acuerdo y nos vemos por vídeo llamada y le puedo ayudar para problemas de diseño buscar el frente trabajos en fin todas las dudas que usted tenga lo podemos realizar ya yo lo hago en alemania lo hecho en argentina lo hecho en méxico lo hecho en españa en muchos países me contratan me buscan para dar este servicio así es que ya lo sabe ahí está el anuncio ok ya quité ciertas ramas ciertos brotes que posicionalmente no están correctos como le digo salen completamente verticales o salen de abajo en fin perdón entonces son cositas que voy quitando vea que la longitud todavía está a su forma natural entonces vamos a sacar el árbol de acá vamos a ver qué tal está de raíces vamos a escoger el ángulo de plantado lo vamos a poner en una maceta de entrenamiento diferente un poquito más baja y vamos a ir trabajando con ello ok voy a sacar el árbol de acá creo que esta bandeja no me va a servir voy a ocupar una un poquito más grande que es en la que estaba desfoliando y vamos a a tratar de sacarlo con cuidado está bastante lleno de raíces yo lo único que había hecho era abonarlo mire cómo está esto pero está saturado de raíces si no sale así voy a tener que abrir la maceta una maceta plástica no pasa nada pero prefiero hacerlo para no dañar las raíces wow vean cómo está esto vean la belleza esto es una belleza de cómo está este árbol de raíces es pero increíble increíble y vamos a que se me hizo aquí está vamos a abrir un poco estas raíces esperando encontrar tal vez algunas raíces gruesas como indicación de nevary y mientras tanto vamos limpiando el sustrato y y y y y y y y bueno muy bien muy bien muy bien ahora sí ya tengo ya quite todo el sustrato corte como un 50% de las raíces pero quedó bastante raíz fina con la cual el árbol va a continuar creciendo obviamente le voy a dar una podadita pero todavía no voy a plantarlo voy a buscar el ángulo y lo voy a pasar a esta maceta entrenamiento plástica común y corriente en la que el árbol va a estar por un tiempo acá creciendo desarrollándose haciendo nevar y etcétera etcétera ya todos conocemos el procedimiento sustrato que voy a utilizar piedra volcánica con piedra pómez en una proporción del 70 30 70 por ciento piedra volcánica 30 por ciento piedra pómez ok y me hace falta un pincelito para poder aplicar la hormona ya lo tengo por acá vamos a mover esto para acá y esto para acá para que sea más fácil poderlo ver está pegando un sol pero espectacular y es que ya se viene el agua también ok entonces voy a acomodar bien las raíces asegurarme que puedan quedar en un buen ángulo vamos a ver me parece que por ahí podría ser vamos a anclarlo con cuidado porque tiene raíces gruesas pero aún hay algunas que son muy muy frágiles y con cualquier cosita que se rompen así es que voy a tener la mayor consideración posible para estas raíces aunque es un árbol muy muy fuerte muy muy resistente pero no está de más un poquito de chineo un poquito de consideración para el árbol ok nada más déjeme corregir que esté en el ángulo correcto ahí está vamos a socar un poquito no mucho en realidad porque no quiero dañar el árbol no quiero dañarlo creo que lo voy a mantener ahí y con el alicate hacemos un poquito más de presión sin dañarlo creo que ahí se quedó ahí se quedó ahí se quedó perfecto acomodamos las raíces que todo quede en su lugar vamos a poner hormona un poquito que le eche una manita en recuperarse muy bien lista la hormona y vamos a poner sustrato este a ver voy a acomodarle un poquito más de este lado para que el árbol se pueda levantar un poquito porque me parece que quedó muy muy inclinado así es que lo voy a tratar de levantar un poquito más para que el árbol quede bien en el ángulo correcto lo que por ahí vamos a hacer un ajuste en el alambre de anclaje por eso fue que no lo no lo corte ahí ahora sí ahora sí ya estamos bien y estas raicillas que quedan por acá las acomodamos con el sustrato con mucho cuidadito hay que ser muy gentil con ellas para que no se dañen ok y este va a ser el inicio de una serie de videos con premnas que como les digo ya tengo material para videos gracias a Dios y gracias a los amigos que hicieron su gentil y desinteresada donación al canal voy a quitar estas que están por encima ahí y esta que se devuelve ya muy bien ok última acomodadita recuerde que el sustrato tiene que entrar bien entre las raíces que no queden bolsas de aire necesario que quede bien bien plantado y al final le vamos a hacer un ajustito más que yo se lo hago siempre al alambre de anclaje pero yo se lo hago por debajo ok parece que por ahí quedó perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver si ahí está genial y un último ajuste que yo siempre se lo hago acá le doy una pequeña vuelta para terminar de tallarlo el alambre de anclaje y que se quede lo más firme posible ok ya tengo el árbol plantado como debe ser voy a hacer un poquito de espacio acá listo ahí yo tengo el árbol plantado en el ángulo que lo quiero con la forma en que lo quiero ok ahora yo voy a definir un poco lo que es longitud de ramas para poderle dar al árbol la forma que yo quiero ok entonces viendo el árbol de frente mi rama direccional es justamente esta que está acá mi rama de contrapeso es esta pero no la ocupo tan larga si es que voy a reducirla un poquito ¿por qué? porque eso me va a generar ramificación interna que me va a servir para poder ir acomodando el árbol de una mejor manera y con el resto simplemente voy recortando estas no las voy a tocar estas no las voy a cortar las voy a dejar así porque necesito que alarguen todavía más para poder ir acomodando de mejor manera el árbol entonces como toque raíces esta poda le va a ayudar bastante al árbol a recuperarse entonces cortamos sin miedo el árbol lo va a soportar bastante bien esta la vamos a recortar un poquito esta también y esta ya esta de aquí de la rama direccional no las voy a tocar voy a cortar esta acá y lo que me falta es esta rama de aquí que aquí si voy a meterle fuerte perfecto otro esqueje espero que pegue espero que pegue entonces ya con eso yo empiezo a crear la estructura luego es alambrar esto un poco traérmelo para acá que apenas empiece a brotar me la voy a traer debería hacerlo ya debería hacerlo ya vamos a ver si con este alambrito que tengo acá la puedo girar parece que si voy a hacerlo de una vez solamente esta para poder porque si entiendo que cuando ya endurece bastante la rama doblarla es muy complicado prácticamente es para quebrarla así que vamos a alambrar esto un momentito y lo vamos a dejar ahí total no quiero hacer mayor movimiento en este lado cortar el excedente para traerme esto hasta acá y poderle dar el movimiento que quiero con la esperanza de no de no fracturar si no va a ser necesario el otro pedacito de alambre que corte y hacerle un anclaje doble acá para ayudarle a girar porque está un poquito rebelde así es que no pasa nada le hacemos el doble alambrado le damos más fuerza de torsión al alambre y eso nos va a ayudar muchísimo más y ya con eso se vuelve mucho más sencillo tengo que hacerlo con mucho cuidado porque no conozco todavía la flexibilidad de esta especie por lo tanto debo debo tener mucho cuidado ok me parece que ahí quedó como lo ven ustedes se ve súper bien entonces ya tengo una primera rama direccional acá puesta una rama secundaria acá ya tengo ramas traseras tengo con que ir formando lápice tengo ramas al frente tengo la estructura básica necesaria para empezar a crear un arbolito compacto bien ramificado bien detalladito con un follaje pequeñito denso bonito llamativo que me va a servir montones pero montones luego estoy pensando en esta rama pero ya veremos cuando brote si la logramos acomodar o la quitamos del todo porque siento que me podría generar algún tipo de conicidad invertida acá así que lo veremos si no más bien cortar esta de acá si voy a quitar esa para eliminar ese engrosamiento extra de esta parte de acá no quiero que se me genere ahí un crecimiento invertido luego ya cuando brote posicionamos bien las ramitas y acomodamos el árbol de la forma en como nos guste más así es que así está el inicio de mi primer premna un excelente paso un cambio de ángulo para mejorar la rama direccional tener rama de contrapeso empezar a desarrollar ápices va a ser un árbol pequeñito pero muy muy lucido en una maceta de entrenamiento que está siento que está más que suficiente para el corte raíz que se hizo para que las raíces se alarguen empezar a crear nevary y poco a poco ir desarrollando de mejor la estructura interna del árbol así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si les quedó alguna duda ya lo saben háganmelo saber en los comentarios al pie del video no olviden darle like a mi página en facebook y suscríbase a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao y suscríbete